Casi cuatro meses son los que lleva la cotización del Banco Sabadell moviéndose en una banda lateral a la espera de la aparición de una señal de fortaleza o de debilidad que nos muestre su tendencia futura. El valor ha respetado la media de 200 sesiones, promedio sobre el que se mantiene religiosamente desde que se subiera a comienzos del mes de agosto. Un cierre por encima de los 1,94 sería la señal que estaríamos esperando, si bien el nivel clave que nos confirmaría el cambio de tendencia se encuentra un poco más arriba, en los 2,10 euros máximos anuales. Esto nos haría pensar en la continuación de las alzas hasta por lo menos el nivel de los 2,60 euros. Por debajo el soporte clave lo tenemos en los 1,71 euros, niveles en donde confluye la media de 200 sesiones. La pérdida de este nivel de demanda anularía la posibilidad de un cambio de tendencia, si bien por el momento no parece probable.